Música Vamos a continuar con el estudio de las escalas Ya lo hemos visto en la pizarra El diseño, el uso de los dedos Y la forma como utilizar dos dedos a la misma vez en cada escala Allá en el dibujo que hicimos Podíamos ver que llevamos una escala que es la que vamos a mencionar Pero hay otra escala que se le llama la escala auxiliar Quiere decir que cuando hacemos la escala de do Que ya lo hemos expresado ¿Por qué tenemos en primer lugar la escala de do? Y es porque la escala de do está compuesta por siete notas naturales ¿Qué es eso? Que no lleva sostenido ni bemol El uso de la mano dijimos que iba a ir de uno, dos, tres, cuatro y cinco La izquierda pues es al revés Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco Pero en este caso vamos a ver lo que es la escala de do Tenemos aquí la primera nota La primera nota está compuesta con el dedo número uno Y el dedo número dos Estamos mencionando la nota do Pero tenemos una nota auxiliar que se llama mi Entonces estamos haciendo el inicio de la escala de do Y de la escala de mi Porque así podemos usar mejor la mano Utilizando dos dedos al mismo tiempo Muy bien, tenemos do con mi Pasamos a la siguiente nota que es Re con fa pero con los dedos uno y tres Dejando el número dos en medio Luego tenemos la nota mi Que está con los dedos número dos y número cuatro Después tenemos la escala O sea, la nota número cuatro de la escala Que está compuesta de los dedos tres y número cinco Esta nota es fa con la Repetimos una vez más Do bajo mi Re bajo un fa Mi bajo un sol Y fa bajo la Continuamos Ahora tenemos la nota de sol Que está con un si ¿Verdad? Y está con los dedos uno y dos Tenemos la nota de la Que va con dos Y está con los dedos uno y tres El si Lo tenemos con los dedos número dos y número cuatro Que está compuesta de si con re Y la última nota que es do con mi Y está compuesta con los dedos número tres y número cinco Ahora tenemos la repetición para ya de una forma más rápida Tenemos Tenemos do con mi Re con fa Mi con sol Fa con la Sol con si La con do Si con re Do con re Ahí tenemos la Y otro ejercicio que quiera hacer en esta escala Tendrá que llevar este mismo sistema Tenemos la segunda escala Para explicarla mejor ya en el acordeón Como lo hemos hecho con la escala de Do Después de haber mostrado con las gráficas que hicimos Ahora vemos que la escala de Re Tiene dos notas sostenidas Por eso ya no es la escala número uno Sino que la escala número dos ¿Cómo ahora pues usar el mismo sistema de los dedos Sin dejar de usar esas notas sostenidas Para que la escala sea mayor Porque si no le ponemos las notas sostenidas Se convertiría en una escala menor Pero ahora tenemos la forma siguiente Tenemos la nota de Re Ya no es la escala de Do Ahora vamos con la escala de Re Tenemos la nota de Re Con un fa sostenido Aquí tenemos el número uno Va en la nota de Re El número dos Va en la nota de Fa sostenido La siguiente nota que sigue de la escala de Re Es Mi Ahora tenemos el Mi Nota Mi Con la segunda nota El siguiente es un Sol Y los dedos serían el uno y tres Otra práctica sería Re Mi Ahora como dijimos Que la nota lleva dos sostenidos Que son Fa y Do En la primera lo encontramos del primero Sería Re Con Fa sostenido Ahora Mi con Sol Pero la tercera nota sería Fa sostenido Con La Ahora tenemos los dedos dos y cuatro Con la nota de Fa sostenido Vamos a la nota Sol Que sería la nota Sol con cinco Y está con los dedos tres y cinco Estas son blancas las dos Ahora vamos a la siguiente nota de la escala de Re Que sería La La está con el dedo número uno El dedo número dos Una nota La y dos sostenidos Sería La y dos sostenidos La siguiente nota sería Si Que son notas blancas Que están con los dedos Número uno Y número tres Ahora La segunda nota Cuarta nota Sería Con los dedos Dos Cuatro Y la nota sería Dos sostenidos Con Mi Ahora vamos En la última nota Que es Re Con Fa sostenido Tal como empezamos Y con los dedos Tres y cinco Un repaso Veámoslo de nuevo ahora Re Re La 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 Si la viéramos Con un acompañamiento De esta manera Do La 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 Tenemos la tercera escala, ya vimos dos, vimos la de Do que tiene siete notas naturales Y vimos la de Re que solo tiene dos notas sostenidas que son Fa y Do, Do sostenido y Do sostenido Pero ahora vamos a pasar a la escala de Mi La escala de Mi es una escala que tiene cuatro sostenidos Y sería Fa, la primera nota sostenida, la segunda sería Sol y la tercera sería Do sostenido y Re sostenido Ya dijimos que estas notas sostenidas se reconocen en la gráfica que hicimos por un numeral que se le pone adelante de la nota Entonces vamos con el mismo uso de los dedos La primera de la escala de Mi sería, el lógico, la nota Mi La nota Mi va también a la parte de la nota Sol sostenido Porque la Sol sostenido sería la segunda voz de la nota Mi Por eso aquí vamos echando como ustedes dicen, primera y segunda Los dedos son el uno, do La segunda nota es Fa sostenido con La Y los dedos serían el dedo número uno con el número tres La tercera nota, la tercera nota de la escala de Mi sería el Sol que es Do sostenido con Si Si natural, no Si de Mol, es Si natural Ahora vamos a la cuarta nota que sería La Esta está compuesta con el dedo número tres que va en la nota La Y el dedo número cinco que va en la nota Do sostenido La nota número cinco de la escala de Mi en otra palabra Si, Fa, 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 Si Y el Si está compuesto con el dedo número uno y el dedo número dos El primer dedo va en la nota Si y el segundo en Re sostenido Ahora vamos con la nota número seis que está compuesta con la nota Do sostenido con Mi Ahora los dedos serían uno y tres Ahora tenemos la nota número siete que sería Re sostenido con Fa sostenido Y son los dedos número dos y número cuatro Por último tenemos la nota Mi con Fa sostenido con Sol sostenido Tal como lo comentamos Repito, para mencionarlo sería Mi, Re, Sol, Re, Si, Do, Re, Mi Si la quiere regresar sería Mi, Re, Si, Lo, Re, Si, Lo, Se, Lo, Re, Mi Vamos a estudiar la escala número cuatro que esta es la escala de Fa mayor. Recuerde que hemos estado estudiando las escalas mayores, el uso de los dedos de la mano derecha exclusivo para la concertina o acordeón piano como le llamamos nosotros. Pero también dimos la explicación de cómo usar la mano izquierda para poder tocar quizás con un teclado. Vamos a estudiar la escala número 4 y es la de Fa mayor. Aquí hay algo diferente a las demás escalas. Esta escala no lleva notas sostenidas, pero sí lleva una nota que se descifra como bemol. Y es la nota Si, por eso se descifra como Si bemol. ¿Por qué es esto? Porque hay dos notas en la escala en donde no hay sostenido, comenzando desde la escala de Do, que entre Mi y Fa no hay sostenido, porque el Mi sostenido es Fa y el Fa bemol es Mi. Y entre La y Si no existe sostenido, porque La sostenido es el mismo... Perdón, entre Si, La sostenido es Si, ¿verdad? No hay La sostenido porque cae así de una vez. Vamos con esto entonces. La escala de Fa tiene que comenzar con la nota Fa. Fa está acompañada por otra nota que es La. Fa trabaja con La y con los dedos 1 y 2. La segunda nota sería la primera nota sería Sol y la segunda sería Si bemol. O sea, La sostenido que no se puede mencionar. Ahora, tenemos la tercera nota que es un La con Do, ¿verdad? y está con los dedos, Número 2 y Número 4. Ahora, la nota Número 4 sería Si bemol. Aquí aparece el bemol. Es el dedo Número 3 con el Número 5. Y la primera nota es Si bemol y la segunda es Re. Ahora, vamos a hacer un repado de 1. Fa, Sol, La, Si. La primera, Fa con La, Sol con Si, La con Re. La con Re y Si con Mi. Ahora, vamos a continuar. Sería Do con Mi, Re con Fa, que está el Do con Mi, dedo número 1 y 2, ¿verdad? Ahora, ahora, el Mi, el Re sería el dedo 1 y el dedo 3 que es Re con Fa. Ahora, el Mi va con la nota Sol que está con los dedos 2, 4 y la nota Número 8 que sería el Fa con La otra vez. Vamos a repetir. Lo hacemos de esta manera. Fa, Do, Ra, Se, Do, Re, Mi, Fa, Fa, Re, Re, Si, Re, Re, Si, Re, Re, Fa. Fa, 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 Fa. Vamos a estudiar ahora la escala número 5. Esta es la escala de Sol Mayor. Esta escala no es tan difícil. Esta solo tiene una nota sostenida que es la nota Fa. Fa sostenida. Haciéndola en una sola nota sería de esta manera. Sol, la, si, do, re, mi, fal, sol, sol, fe, mi, re, do, si, la, se. Pero, estando usando la mano de la misma forma, siempre llevaríamos la escala auxiliar, que en la nota de escala de sol, la escala auxiliar sería la escala de si. Comenzamos, el sol, la primera nota es la escala de sol, y comienza con la nota de sol, y la compañera sería si. Los dedos serían uno y dos. Después tenemos la segunda nota de la escala de sol, el la. Esta va con do, y tenemos los dedos uno y tres. Pero después tenemos la escala de si, la nota de si, perdón, que sería la tercera de la nota de la escala de sol. Una repetición sería sol, la, si. Esta nota va con los dedos dos y cuatro. La cuarta nota de la escala de sol sería do con mi. Aquí termina la primera fase del uso de los dedos. Ahora viene la segunda fase. Aquí aparece nuevamente el fa sostenido, que sería re con fa sostenido, y los dedos serían uno y dos. La sexta nota sería mi con sol, que estamos con los dedos uno y tres. La séptima nota sería fa sostenido con la y compuesta por los dedos dos y cuatro. Y el sol, que sería la nota número ocho, la escala de sol, que está compuesta por las notas de sol y si, tal como comenzamos, y por los dedos tres y cinco. Una repetición sería... Ahora vamos. Esto se puede acelerar como uno lo desee, porque lo puede hacer medio rápido, más rápido, hasta triple rápido. Vamos a estudiar la escala número 6, ya hemos estudiado las primeras escalas, la de Do, la de Re, la de Mi, la de Fa y la de Sol, pero esta es la número 6, y esta escala cuenta con 3 sostenidos, perdón, que son Do sostenidos, Fa sostenidos y Sol sostenidos, y se descifra de la siguiente manera, Si la hiciéramos en una sola nota sería así, La normal, Si normal, o sea, ahí tenemos dos sostenidos, Re normal, Mi normal, Fa sostenidos y Sol sostenidos y La, sería, Muy bien, pero usando el mismo sistema que llevaba, para usar las dos notas sería de la siguiente manera, Tenemos la primera nota que está la que está con dos sostenidos Y los dedos serían uno y dos Ahora tenemos el si con re Y los dedos serían el dedo uno y dedo tres Ahora tenemos el dos sostenidos con mi Y los dedos serían dos y cuatro Y ahora tenemos el mi que va acompañado de un fa sostenido Y compuesto por los dedos tres y cinco Un repaso, sería la con dos sostenidos Si con re, do sostenido con mi Y re con fa sostenido Para continuar, la cuarta nota sería O sea, la quinta nota sería Mi con sol sostenido La sexta nota sería Pero esta va con los dedos número uno y número dos La sexta nota sería Fa de la escala de largo Fa sostenido con mi La con si Con la, fa con la Y o sea, sol sostenido con la Y repitiendo Sería La con do Si con re Do sostenido con mi Re con fa sostenido Mi con sol sostenido Fa sostenido con la Ahora sol sostenido con la Ahora sol sostenido con el si Y la con dos sostenidos Con los dedos tres y cinco Otra vez La primera nota, dedo uno y dos Que la con do La segunda Si con re Que es dedo uno y tres La sexta nota que es dos sostenido Con dedos dos cuatro La segunda nota que es mi Con dedos tres cinco La quinta nota que es La cuarta nota que es La cuarta nota que es reden No Fa sostenido con los dedos tres y cuatro La cuarta nota que es mi Con fa sostenido, con sol sostenido Fa sostenido con La y la sexta nota y la séptima nota una repetición vamos a estudiar la escala número 7 y por cierto un poquito más difícil recuerde que la palabra difícil no se confunde con lo imposible todo tiene una forma una solución y lo que se necesita pues es el ejercicio de los dedos para poder hacer esta escala la escala de 5 tiene 5 notas sostenidas o sea que solo vamos a encontrar 2 notas normales y las otras demás sostenidas porque ya la número 8 es repetición de la primera pero vamos a empezar la escala de 5 comienza con la nota de 5 el dedo número 1 está puesto en la nota de 5 pero el número 2 tiene que estar puesto en la nota de 6 de 6 sostenidos 1, 2, 5, 6 y 6 sostenidos la siguiente nota sería 2 sostenidos con 6 y los dedos serían 1 y 3 la tercera nota sería con 3 sostenidos y F sostenidos y está hecha por los dedos 2 y 4 la nota número 4 sería la nota de 5 con los dedos 3 y 5 el mi está acompañado de la nota de 6 sostenidos sería entonces 5, 5, 2 sostenidos, 3 sostenidos y mi mayor sería entonces 5, 5, 2 sostenidos, 3 sostenidos y mi mayor con la sostenidos con la sostenidos son dos negras y están hechas con los dedos 1 y 2 esta sería la número 4 sería, vamos a ver sí, sí sería 1 2 sostenidos 2 3 sostenidos 3 la nota de 6 sostenidos y la sostenidos con la sostenidos pero la número 6 sería la nota de 2 sostenidos con la con 5 2 sostenidos con 5 y el dedo sería 1 y 3 ahora tenemos otra nota que sería la sostenidos con do sostenidos la sostenidos con do sostenidos y los dedos serían 1, 2 y 4 y la última nota sería la nota de si con re sostenidos vamos a ver si la podemos aquí lo que resta es practicarla, practicarla hasta que los dedos se dociliten y bueno se le haga fácil encontrar esta nota y esto lo va a llevar a tres cosas número 1 a tener buena ejecución en los dedos número 2 a tener buena memorización porque las notas se van pronunciando cuando uno las va haciendo no como solo tocar y no saber lo que estamos tocando y tres que su garganta si no afinaba mucho pues se va a poner más afinada ya no se va a salir de la nota porque va a familiarizarse con la el sonido de cada una de las notas esperamos a ver la enfermedad con este ejercicio de escala y